Muy buena la idea, está buenísimo para nosotros, para medir que siempre tenemos residuos de cosas y hacer tierra para las plantas, para lo que sea, para ayudar también a la escuela y eso. ¿Su casa tiene ya? Yo ya tengo, sí, uso mucho y ahora con esto mejor, me viene bien. Muy buena iniciativa y más para ello, para que sepan el futuro de lo que es la compotera y está. ¿Les gusta que se apueste del medio ambiente en Cerrillos? Sí, sí, mucho, sí, sí. El alcalde Rodrigo Roncio confirmó que se están realizando talleres en las escuelas para educar sobre el compostaje y lo están complementando con un proyecto para transformar basura en juguetes y así entregarlos en Navidad. Repasamos las noticias más destacadas de la jornada. Dos personas murieron, cinco resultaron heridas de gravedad y tres lesionadas a consecuencia de un accidente de tránsito que ocurrió en la madrugada de este domingo en la Ruta 11 a la altura de San José. Un auto impactó de atrás contra dos personas que empujaban un vehículo averiado. El mismo se prendió fuego con cinco pasajeros adentro. Argentina pospone apertura de fronteras terrestres por situación sanitaria. Comerciantes uruguayos del litoral del país siguen en alerta por posible afectación en sentido de esta apertura inminente. El SINAE reportó este domingo que se detectaron 117 nuevos casos de contagios por COVID-19. Por cuarto día consecutivo no se registraron fallecimientos con diagnóstico de la enfermedad. Actualmente hay 1.385 personas cruzando la enfermedad, 17 se encuentran en cuidados intensivos. La Fiscalía de Rivera investiga el asesinato de un hombre de 65 años que fue prendido fuego dentro de su casa. Sus restos fueron encontrados por el destacamento de bomberos que se trasladó a la vivienda para apagar el incendio. Uruguay obtuvo la victoria 4-2 ante Bolivia en las eliminatorias de cara al Mundial de Qatar 2022. Los goles celestes fueron de Federico Valverde, Agustín Álvarez Martínez y dos de Giorgian de Arrascaeta. La selección se enfrenta a Ecuador el próximo jueves 9 de septiembre a las 19.30 horas en Quito. Compartimos el pronóstico del tiempo para todo el territorio nacional. Esta noche el tiempo se presenta frío, el cielo nuboso y cubierto. La temperatura mínima prevista para hoy es de 11 grados. Mañana lunes estará frío, el cielo nuboso y cubierto con probables precipitaciones. La temperatura mínima prevista es de 11 grados y la máxima es de 19. El pronóstico extendido para los próximos tres días. En la zona oeste estará frío, el cielo nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas. En la zona norte del país estará frío, con cielo nuboso, precipitaciones y probables tormentas. En la zona este del territorio estará frío, el cielo nuboso y cubierto con lluvias. Y finalmente en la zona sur del país estará frío, con cielo cubierto y precipitaciones. Y hasta aquí la información, hasta aquí esta edición dominical de Red Informativa. Quedan en compañía de Santuiseña. Gracias por acompañarnos, que tengan buen fin de jornada. Hasta mañana. ¡Gracias!